como están amigos de siempre auto estamos en el auto show de nueva york donde kia acaba de presentar el totalmente remodelado kia niro 2023 este es un auto compacto se podría llamar un SUV pequeño a mí no me gusta llamarlos a este tipo de coches SUVs pero bueno es un acto compacto un crossover que viene en tres motorizaciones tenemos un híbrido tradicional tenemos un híbrido enchufable y tenemos este que para mí es el más interesante que es el totalmente eléctrico y vi y además si se fijan está este recuadro que hay aquí esto es la entrada de carga del auto que yo no recuerdo haber visto ningún eléctrico que lo tenga ahí en el frente normalmente el punto de carga está en un lateral en la parte delantera del auto este totalmente eléctrico tiene una batería de 64.8 kilovatts hora que genera 201 caballos de potencia el rango es de 253 millas con una carga completa lo cual está bastante bien si uno tiene un cargador en casa a nivel 2 que no es el enchufe normal que uno tiene en la casa eso hay que instalarlo y requiere comprar el cargador y poner digamos la instalación que a veces es más cara la instalación que el propio cargador se podría cargar totalmente en unas 7 horas con un cargador rápido nivel 3 que son esos cargadores como industriales que hay en algunos sitios de carga especializados pero uno no lo puede tener en la casa se podría cargar de 0 a 80 por ciento la batería en unos 45 minutos así que vamos a ver los tres modelos vamos a dar un repasito rápido por dentro y por fuera a estos autos no lo vamos a poder manejar estamos en un auto show eso será más adelante pero por lo menos vamos a tener un aperitivo de este kia miro 2023 vamos a ver un poco el interior es un auto pequeño ya ven aquí la segunda fila de asientos que se puede abatir 60 a 40 eso es útil para tener un poquito más de capacidad de maletero aunque el maletero no está mal porque bueno con ese tipo hatchback pues la verdad que algo de maletero tiene para lo que es el tamaño del auto y aquí vemos desde la segunda fila de asientos el habitáculo del conductor con esa pantalla completa que va de lado a lado de kia que ya la hemos visto en el eb6 eso lo trae del modelo totalmente eléctrico el kia ib6 que está siendo muy reconocido muy premiado vean ahí la palanca de cambios este es este es el modelo híbrido es el más tradicional en ese sentido y el volante con los botones y para ir cambiando todas las funciones los asientos en este caso vienen pues no es piel es un poco este tipo de imitación a piel que está hecho con plástico si tiene un sistema de audio premium armar cardón y me gusta mucho pues que es muy limpio verdad tiene este pequeño quemacocos solo para la parte delantera y aquí atrás en los asientos traseros tenemos un cargador de 115 un cargador de los antiguos por así decir tradicional no hay un usb ni usb sí sí bueno tenemos un usb sí aquí en el lateral de hecho hay dos uno en cada lado así que viene bien equipado en ese sentido si luce el motor de este y aniro totalmente eléctrico que a simple vista podríamos pensar que es un motor normal pero no ahí no hay nada de gasolina lo que sí hay es fluidos lógicamente hay una batería batería como tradicional pero también está la batería que alimenta el motor y bueno y ahora como muchos motores en muchos autos pues vienen tapados parece podría parecer el de un auto normal entre comillas pero no este es un auto 100% eléctrico y ahí está el punto de entrada de carga este que ven aquí es el modelo híbrido enchufable y por eso ven aquí este punto de entrada de carga que es diferente al que hemos visto en el eléctrico que está adelante en el frontal aquí está en un lugar mucho más tradicional que es el lateral este auto tiene un motor de gasolina de 1.6 litros cuatro cilindros pero también tiene una batería de 62 kilovatts hora que hace que combinados los los dos motores generen 180 caballos de potencia interesante esa batería eléctrica permite que este auto se maneje en modo solo exclusivo eléctrico sin gastar nada de gasolina 33 millas el híbrido enchufable no tiene palanca de cambios tiene esa ruedita que ven ahí en el centro con esos botones para diferentes funciones la calefacción de los asientos la calefacción del del volante que tiene el sistema de aviso de aparcamiento la cámara trasera el volante es muy similar al de los otros modelos la pantalla también exactamente igual en realidad aunque parezca una sola pantalla son dos pantallas de un poquito más de 10 pulgadas cada una lo que pasa que están como insertadas en el mismo en ese cristal extendido que va desde el centro hasta la parte delantera del volante pequeños elementos de diseño como esas líneas que ven ahí un poco tipo futurista más moderno y bueno en este caso los asientos como ven son de tela con esa tela perforada también aquí estamos en los asientos traseros con ese color doble de lo que más llama la atención del diseño exterior es esta zona lateral trasera con un color totalmente diferente en negro en este caso y vean esa es ese reflector y esa luz roja bastante grande también tenemos la luz aquí abajo y el bumper todo es nuevo es el diseño es totalmente nuevo muy diferente al modelo previo bastante más moderno vamos a ver cómo abre el maletero que es eléctrico apretando ese botón se encienden las luces ese pequeño sonido y ahí se abre el maletero que bueno no es que sea un maletero muy grande pero para el tamaño de este auto no está mal y tiene un botón aquí arriba se cierra el maletero también automáticamente pues este modelo es el Kia Niro híbrido simplemente no es enchufable no es eléctrico pero es un híbrido es como la respuesta de de Kia al Toyota Prius que es el híbrido quizá de este de este tamaño con una performance de ahorro de combustible mejor este auto con ese motor de 1.6 litros 4 cilindros que genera 139 caballos que parece un poco poco falta un poco de potencia ahí aunque también tiene 195 libras por pie lineal de torque llega a dar 53 millas por galón eso es una eficiencia de combustible muy buena con el depósito lleno se pueden hacer 588 millas ese es el rango de este Kia Niro híbrido casi casi mil kilómetros otra de las mejoras muy significativas de este Kia Niro para los tres modelos son los avances de tecnología y sobre todo de seguridad viene con todo lo que tiene prácticamente el EV6 y además viene estándar es decir alerta anticolisión frontal alerta de punto ciego si uno va a abrir la puerta y el auto nota que está viniendo un vehículo una bicicleta te avisa para que no salgas y evites el choque asistente de aparcamiento asistente de manejo entre líneas y en autopista ese manejo que es casi semi autónomo bueno viene muy completo todo lo que es el sistema de seguridad y de tecnología de este Niro pues este ha sido el primer repaso la primera probadita a estas tres versiones del Kia Niro 2023 ya saben híbrido híbrido enchufable y totalmente eléctrico un auto pequeño todavía no han anunciado el precio veremos a ver en cuánto sale cada uno de los modelos pero bueno un auto urbano y a mí a priori me gusta habrá que ver cómo se maneja cuando nos dejen manejarlo espero que les haya gustado este vídeo como siempre por favor suscríbanse a este canal de youtube y nos pueden seguir en nuestra página web siempre auto puntocom y también en redes sociales estamos en el facebook de siempre auto instagram y twitter muchas gracias y hasta la próxima